Por una verdadera justicia ambiental, para el bienestar de México, con la distinción que caracteriza al personal del Batallón de Protección al Medio Ambiente, desfila su mando y grupo de comando. Como un ave de caza, vuela audazmente la escuadrilla Alcón, integrada por helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana. La Guardia Nacional cuenta con un grupo montado, quienes actúan en las zonas rurales para la protección del medio ambiente, con el fin de salvaguardar la flora y fauna de nuestro territorio nacional. En materia de protección ambiental, esta institución de seguridad pública ha participado en diversos foros institucionales, con la finalidad de intercambiar información para el desarrollo de estrategias. Desfila el vehículo temático Seguridad a vías de comunicación, en el que podemos observar el ECAT S-4D y G-1 Guerrero, aeronaves no tripuladas pertenecientes a la Guardia Nacional, que se utilizan para mantener la confiabilidad y seguridad de las carreteras de nuestro país. Como parte de este emblemático desfile, participa el Batallón de Seguridad a las vías de comunicación. El parque vehicular con el que cuenta este batallón se encuentra altamente equipado, teniendo como misión principal mantener el orden, reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad en la red de carreteras federales del país. Los vehículos que pasan frente a nosotros son utilizados por esta institución, ya que cuentan con las características necesarias para ayudar al personal a cumplir con su misión de fortalecer la seguridad y bienestar de las familias que transitan por las vías de comunicación a lo largo y ancho del territorio nacional. Sobrevuelan al frente de la formación helicópteros multipropósito de largo alcance, Cougar. Estas aeronaves, por sus sistemas avanzados, son un símbolo de tecnología y vanguardia, ya que cuentan con la capacidad de realizar operaciones nocturnas. Asimismo, salvaguardan las vías de comunicación de México. Estas aeronaves, por sus sistemas avanzados, son un símbolo de tecnología y vanguardia, ya que cuentan con las vías de comunicación, cidenci Поbes. Estas aeronaves, por sus sistemas avanzados, son un símbolo de tecnología y vanguardia, ya que cuentan con el año fútbol, por sus sistemas avanzados, son un símbolo de tecnología y vanguardia, ya que cuentan con Estudio Polarizado – retribulado, Siempre estoy dispuesto a mi vida a crecer, si con ello logro ya tu vida proteger. Somos águilas, defensores reyes. El batallón de campo perteneciente a la Guardia Nacional cuenta con camionetas tipo picot, en las que el personal realiza patrullamientos en las diferentes áreas de nuestro país, abarcando todo el territorio nacional con el fin de mantener la seguridad y garantizar la paz. Surcando el firmamento, una formación de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, integrada con aeronaves utilizadas para realizar reconocimientos aéreos. Se abre paso en este desfile militar, el agrupamiento motorizado del batallón de campo perteneciente a la Guardia Nacional. El casco táctico modelo ACH, fabricado con maquinaria de tecnología de punta y cubre los estándares internacionales de seguridad en materia balística, está conformado principalmente por resinas fenólicas, en conjunto con fibras sintéticas de alta resistencia. Asimismo, esta unidad cuenta con diversos medios de transporte, como son los vehículos blindados tipo pitbull, que garantizan la integridad del personal a bordo. Se aproxima una formación de helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, capaces de dar apoyo directo por el fuego mediante una maniobra en la cual la aeronave sobrevuela, proporcionando vigilancia y seguridad a las tropas en tierra. Participa en este desfile el vehículo temático de la Dirección General Científica, en el cual se representan las diversas tareas que desempeña esta Dirección General, representando las actividades de innovación tecnológica, guardia cibernética y criminalística. Guardianes de la Naturaleza, Bosque de Chapultepec. Se presenta el agrupamiento de la Fuerza de Tarea Seguridad al Bosque de Chapultepec, que abre paso con vehículos tipo cuatrimoto, los cuales ayudan al personal de la Guardia Nacional a recorrer la totalidad del majestuoso Parque Natural. Esta fuerza de tarea está integrada por dos células. Guardia Nacional y la Guardia Nacional, Siempre estoy dispuesto a mi vida ofrecer, si por ello logro ya tu vida conmigo. Somos alinas, defensores del derecho y de verdad. Se aproxima hacia nosotros una escuadrilla de aeronaves de ala rotativa encabezada por helicópteros Cougar, seguidos por PEL 412 y MI 17 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Desfilan elegantes ante nosotros el grupo montado de la Fuerza de Tarea Seguridad al Bosque de Chapultepec. Este personal se encuentra adiestrado en las técnicas policiales y utilizan el caballo como medio de transporte para realizar recorridos en lugares de difícil acceso, dentro del Bosque de Chapultepec, con el fin de garantizar la seguridad a turistas nacionales y extranjeros que visitan citado Parque Natural. Participa en este desfile el vehículo temático de la Dirección General Científica, en el cual se representan las diversas tareas que desempeña esta Dirección General. Representando las actividades de innovación tecnológica, guardia cibernética y criminalística. En su conjunto, con ciencia y tecnología, la Dirección General Científica trabaja para tener un México de justicia y paz. A nuestra izquierda, vemos a la escuadrilla furtivo, integrada por helicópteros MD530 y BEL407 de la Fuerza Mexicana y Guardia Nacional. Estas máquinas se han empeñado en brindar apoyo a la población civil en caso de desastres naturales. La Dirección General Científica cuenta con personal especialista en la búsqueda, preservación y obtención de insidios, huellas y vestigios de hechos delictivos. Asimismo, preservan lugares y vigilan la correcta aplicación de la cadena de custodia. Escúz con personalidad, Discovery en mirrors en la construcción general decía Good escribir a Duzindo G o dos y estos son y였 Mierda Científica. Gracias.